A iniciativa propia, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur inició el diplomado Fiscalización y Rendición de Cuentas para 120 servidores públicos de Contraloría Municipales, órganos de control estatales y municipales, entre otros, reveló la magistrada presidenta Angélica Arenal Ceseña. Sí, efectivamente, la semana pasada iniciamos un diplomado para todos los integrantes de las Contralorías Municipales, los órganos internos de control, tanto municipales como estatales, de los organismos autónomos, que son las autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas graves y hechos de corrupción. Ese es el objetivo de este diplomado, que todos vayamos capacitándonos de igual manera y que vayamos avanzando en la aplicación de estas sanciones y que le demos resultados a la ciudadanía palpable respecto del buen uso y el ejercicio de las atribuciones y los recursos asignados a cada una de nuestras instituciones. Arenal Ceseña subrayó que el diplomado se imparte los viernes por la tarde y los sábados por la mañana y se desarrolla en cuatro etapas de 20 horas de duración cada una, sumando un total de 80 horas de capacitación.